Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar la rueda de prensa. Haremos un primer turno de preguntas para el jugador James Rodríguez. Después un segundo turno de preguntas para el entrenador Carlo Ancelotti. Recuerden, como siempre, deben presentarse con su nombre y el del medio. Realizamos una pregunta por intervención. Las preguntas en inglés y en alemán son bienvenidas. Por favor, recuerden que tendremos una primera ronda de preguntas para el jugador James Rodríguez. Y luego otra ronda de preguntas para el entrenador. Por favor, recuerden que haremos una pregunta por intervención. Y que debemos identificar con el nombre de la compañía que representas. ¿Comenzamos? ¿Preguntas para James Rodríguez? Sí, James. José Aguado de la Razón. Me gustaría saber cómo te ves tú, si crees que has llegado ya a tu estado de forma o si hay que esperar un poco más para ver a lo mejor James. No, falta. Yo pienso que solo yo quiero entrenar bien. Yo cada día estoy también bien. Y bueno, estoy en algo nuevo, un grupo nuevo también. Entonces, poco a poco voy estando también mejor. Y bueno, también cada día voy estando también físicamente bien y mentalmente también. Hola, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Hay una cierta decepción en el ambiente por el arranque de la temporada. Y quería saber si te sorprende todo lo que hay montado en torno al club por haber perdido dos partidos o si te esperabas algo así en este club. Yo pienso que hemos empezado mal, sí. Pero no, pienso que tenemos jugadores para salir. Yo pienso que no hay que ser extremistas tampoco. Esto hasta ahora está empezando. Y bueno, yo pienso que también podemos empezar a ganar. Y también mañana es una linda oportunidad para empezar ganando y salir a hacer todo bien. Buenos días, Tomás González Martín de NBC. ¿Qué habéis hablado en la cocina ayer y hoy después de lo que sucedió el sábado y de las últimas derrotas? ¿Qué habéis hablado? ¿Habéis hecho autocrítica? ¿Qué problemas creéis que tiene el equipo? ¿Qué le está pasando y cómo se sale de esto? No, nada. Esto es día a día. Yo pienso que también eso cuando tú también ganas, cuando tú también pierdes, esto es día a día. No se puede tampoco mirar atrás. Y bueno, siempre hay que mirar también día a día y también partido a partido también. Entonces yo pienso que es algo nuevo y mañana salir a ganar. ¿Qué tal, James? Soy Eduardo Aguirre de La Goleada. Quería saber a nivel personal si en este inicio de la temporada te está pesando el precio que se pagó por ti, el alto precio que se pagó por ti. No, 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 nada, nada. Yo solo quiero jugar, yo solo quiero entrenar. Yo vine como uno más y solo quiero entrenarme bien para cuando tenga oportunidades jugar bien y estar en un alto nivel. Hola, James. Virginia Díaz en directo para Real Madrid Televisión. Mañana va a ser tu debut en Champions con el vigente campeón de Europa. ¿Qué va a significar para ti ese partido? No, feliz porque voy a estar en un estadio lindo, en un estadio que siempre soñé jugar. Y bueno, espero que podamos empezar ganando y también poder ayudar para que el equipo gane también. Gracias. James, Etienne de Suiza. ¿Por qué has soñado con el Real Madrid y cuándo supiste que querías jugar con el Real Madrid en algún momento? Desde niño siempre fue algo que yo siempre quise, ¿no? Y bueno, ahora que estoy aquí, espero dar todo para que pueda estar aquí muchos años acá. ¿Qué tipo de juego esperas mañana? ¿Qué tipo de partido? ¿Pensáis que tienen oportunidad de conseguir algún punto en Madrid aquí, los de Basilea? Ellos, pienso que tienen buenos jugadores, pero tenemos que salir a ganar y jugar algo intenso, salir a presionarlos también. Y somos también locales y tenemos que saber respetar eso y salir a ganar. Hola, James, soy Seiko de Hochi. Basilea tiene un jugador japonés, Kakitani, que jugó contra Brasil en el Mundial. Tal vez esté recordando de este jugador delantero. ¿Quién? ¿Quién, perdón? Kakitani. Bueno, sí, es bueno, pero bueno, yo creo que hay que tener cuidado con todos porque ellos tienen buenos jugadores y hay que tener atención porque ellos son muy peligrosos arriba, ¿no? Hola, James, Juan Ignacio García Ochoa del diario Marca. Desde dentro del campo, ¿cómo viste el partido ante el Atlético de Madrid? ¿Qué os faltó para ganar? Pienso que faltó suerte, ¿no? Ellos llegaron poco y ellos también marcaron, ¿no? Nosotros tuvimos unas opciones claras y tenemos que ser más claros a la hora de siempre hacer goles, ¿no? Entonces eso también tenemos que intentar entrenarlo e intentar también trabajarlo. Si no hay más preguntas para Javier Rodríguez, pasamos al turno de preguntas para el entrenador Carlo Ancelotti. We now move into a round of questions program with coach Carlo Ancelotti. Javi. Hola, buenas tardes. Javier Arrae de la cadena SER. Comienza la temporada de la Champions. Hace cuatro meses usted dirigía al equipo que ha conseguido la décima. Han cambiado las cosas para peor. Quería saber cómo está usted de fuerte, de reforzado, después de lo que ha ocurrido en el inicio de la temporada. Digo, por el club y por los jugadores. ¿Cómo se siente usted? ¿Respaldado? Hoy me siento como un entrenador que tiene que arreglar cosas en un equipo. Lo mismo que pasó el año pasado. Creo que este partido llega en el momento justo porque creo que cada partido puede ser bueno para tener una buena reacción para mostrar lo que de buenos tenemos en el equipo. Entonces, espero que mañana va a ser un partido bueno para nosotros. Empezar bien esta competición es muy, muy importante. Tenemos, como la hemos tenido el año pasado, muchas ganas, mucha ilusión por esta competición. Creo que vamos a ser competitivos y vamos a intentar de ganarla una otra vez. Buenas tardes, Carlos. José Luis Sánchez de la Sexta dijo tras perder en Anoeta que algo tenía que cambiar y que iba a cambiar. En la alineación del sábado no cambiaron muchas cosas con respecto a Anoeta. No sé si se refería a cuestión de actitud o que tiene pensado cambiar futbolistas. No, fue una cuestión de actitud. Entonces, no ha cambiado la alineación. ¿Y para mañana igual? ¿Y para mañana igual? Creo que el problema es claro, no es tan complicado. Es bastante claro, necesitamos más continuidad. Lo que he dicho, si comparamos lo que pasó el año pasado, que el nivel de juego de este año es muy superior a lo del año pasado, es claro que no. Tenemos continuidad en hacerlo para 90 minutos. Los malos 30 que hemos jugado en Anoeta, también contra Atlético, la primera parte, me costaron mucho. Hola, míster. Aquí a su izquierda. Buenas tardes. Sergio Valentín, de Radio Libertad Digital. Para cerrar, o al menos para tratar de cerrar temporalmente el debate que hay en la portería, ¿qué tendría que pasar, según los criterios de Ancelotti, para que hubiera un cambio en la portería, al margen de una lesión? Bueno, el debate para mí está cerrado, no es que con mi palabra tengo que cerrarlo. Yo quiero ser claro, yo nunca, el debate aquí en nuestro equipo no existe, el debate de la portería, entonces yo no voy a alimentar un debate afuera con mi palabra. Nunca hablaré de los porteros en esta temporada. Mister Jaime Rodríguez del Mundo, dice usted que falta continuidad, ¿cree que los bajones del equipo es una cuestión solo mental, de despistes defensivos, o de falta de engranaje en el juego, o es algo físico, de estado físico que al equipo le falta todavía? Yo creo que sobre todo un problema de costumbre a jugar en una manera, tenemos que acostumbrar jugadores nuevos como James, como Kroos, tenemos que buscar más naturalidad en el juego, entonces no creo que es una falta de actitud, porque los jugadores como eran profesionales después del 12 de agosto cuando ganamos la Supercopa, son profesionales ahora. Estoy contento de esta plantilla sobre el perfil profesional, por esto necesitamos, creo que en este momento es muy importante una concentración maximal, porque en el fútbol es normal pasar este momento y focalizarnos sobre los pequeños detalles, de luego, porque creo que en este momento son la cosa más importante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Michel Ancelotti y Fernando Burgos Onda Acero. El 12 de agosto en Cárdiz el Real Madrid ganó la Supercopa de Europa haciendo un juego bastante bueno, casi los 90 minutos. Un mes y un día después, con el mismo equipo, salvo un cambio obligado, que era el lateral derecho, el Real Madrid pierde 1-2 frente al Atlético de Madrid en el Bernabéu. Quería saber qué ha cambiado en esos 32 días. Ha cambiado, puede ser que cuando no hay continuidad, cuando no hay naturalidad, puede ser que tú vas a hacer un buen partido, después tiene una baja, hemos tenido una baja, porque creo que también sobre el nivel físico necesitamos más tiempo para acostumbrar a jugadores, para poner en una condición mejor jugadores que han llegado aquí el 5 de agosto, el 1 de agosto. Por esto, puede ser que un partido lo han hecho bien, como lo del 12, pero después la baja ha llegado, porque no hemos tenido mucho tiempo para entrenarnos. Ministro, por aquí Nacho Peña, Chiringuito de Neox. No sé si ha analizado los vídeos del balón parado y si han dado con la solución o cómo... Balón parado, hemos tenido problemas en la cobertura del primer palo, como lo hemos tenido en Anoeta, cuando Prieto peinó el balón y lo mismo pasó. Entonces estamos trabajando para tener una mejor cobertura del primer palo, que es la zona más perigosa en un balón parado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antón Meana, Radiomarca. Luego se ha matizado, pero Cristiano dijo que si él estuviera al frente del equipo, a lo mejor no hubiera hecho los cambios que se han hecho. ¿Siente que el vestuario considera que no es mejor la plantilla de este año, que el equipo ha perdido con lo que se ha ido y con lo que ha venido? El vestuario tiene... Como he dicho muchas veces, tengo una plantilla muy muy buena, creo que todos los jugadores piensan lo mismo, que la plantilla es muy muy buena, muy competitiva, podemos luchar en todas las competiciones, no hay duda sobre esto, creo que ningún jugador tiene duda, creo que todos están muy contentos de estar aquí en Real Madrid, porque creo que todos los jugadores entienden que la calidad de este equipo es una de las mejores en Europa. Hola, Filippo Ricci, Gazzetta de los Sport. Tienes tres centrales muy buenos, que son Varane, Pepe y Ramos, y bueno, juegan dos. ¿No estás pensando de mover uno, en la búsqueda del equilibrio, de mover uno más adelante para... para cubrir algo más? No, no, porque creo que tenemos cobertura de todas las posiciones del campo, tenemos como medio centro, tenemos un muy buen medio centro que hasta ahora no ha abogado, que es Iaramendo, que puede ser utilizado en algunos momentos. Hola, mister. Miguel Ángel Díaz de la Cadena Cope. El otro día después del partido dijo que no había escuchado los silbidos a Iker Casillas, y quería volverle a insistir por esta cuestión, si le preocupa, si cree que es algo puntual del otro día, o si esto se puede prolongar en el tiempo y eso podría perjudicar al equipo. No sé, yo no, yo sé, solo que Casillas tiene una experiencia, un carácter, que conoce muy bien esta situación, y creo que la arregla sin problema. Buenos días, mister. Tomás González Martín de la Díaz. ¿Qué le han dicho los jugadores entre las charlas de ayer y de hoy, que tienen que mejorar, que saben que tienen que mejorar, ¿qué truquete han hecho? Creo que hemos analizado todos juntos lo que pasa, estamos de acuerdo que falta un poco de continuidad, que tenemos que tener más ritmo en el partido, hemos perdido un poco de equilibrio, perdemos un poco de equilibrio cuando no tenemos el control de luego con la posición, y por esto creo que todos estamos de acuerdo y trabajamos para mejorar esto. Alberto Navarro, en directo para RealMadrid.com. El Basilea empieza a ser ya un clásico en la fase de grupos, incluso el año pasado le ganó al Chelsea, los otros partidos en la fase de grupos. ¿Qué es lo que le preocupa del Basilea? El Basilea es un muy buen equipo, muy buen equipo, juega un fútbol que me gusta, porque juega un fútbol dinámico, con buen dinamismo difensivo, buenas situaciones ofensivas, es un equipo que es peligroso, porque sobre todo al principio de la temporada, el año pasado ganó a Chelsea, contra Chelsea, ha empezado la temporada muy pronto, es un equipo que tiene una buena condición física, sobre todo tiene naturalidad en el juego. ¿Cómo ha mejorado el fútbol suizo a lo largo de los últimos 10 años? Creo que todo el país ha mejorado, el fútbol ha cambiado, Suiza ha hecho cosas buenas en su selección nacional, están haciéndolo bien en Europa, con los equipos locales, y creo que todos los países intentan mejorar, y Suiza también. El año pasado todo el mundo coincidía, en que ganar la décima era una obsesión, ¿ahora qué hay? Lo mismo, no es una obsesión, la motivación de ser competitivo, en la competición más importante del mundo, tenemos un recuerdo fantástico del año pasado, y trabajamos y luchamos para hacer que lo se pueda repetir este año. Tenemos la posibilidad, no lo nascondo, porque somos muy competitivos, y como he dicho el año pasado, no cambio esta plantilla con ninguna plantilla de Europa. ¿Hay alguna posibilidad de que el Basilea haga daño al Real Madrid, o el Real Madrid es mucho más grande? ¿Qué es el fútbol? Basilea tiene, como he dicho, un equipo bueno, con costumbre de jugar, con un estilo muy preciso de fútbol, no es un partido, no va a ser un partido fácil, porque será un partido donde necesitamos hacerlo mejor para ganarlo. Buenos días, Marco Ruiz del diario ASS, quería hacerle una pregunta muy concreta, si usted pidió el fichaje de James, y si considera un error la salida de Chávez Alonso a tres días del cierre del mercado, porque después de la salida también de Di María y Chávez Alonso, parece que lo que falta son hombres en el centro del campo que le trabajen el partido hasta el final. Sí, estoy muy contento que James está aquí, como he dicho, todos los que hemos hecho, lo hemos hecho juntos con el club, ¿qué decir algo? Cuando digo que no cambio esta plantilla con ninguna en Europa, la respuesta a esta pregunta me parece obvia. Buenas tardes, yo soy Claudio García de Globo Sport, Brasil, quería hacerle una pregunta muy específica, en su carrera como entrenador, ha ganado muchos campeonatos, ¿tiene un sentimiento especial con la Champions, que no tiene con las competiciones nacionales? No creo, creo solo que que ha entrenado equipos que por lo que la Champions es muy muy importante, Milán, por Milán era muy muy importante, también para Real Madrid, creo que esta competición es la más importante para nosotros, entonces, no creo que mi trabajo no cambia, es lo mismo como entrenador de la Liga, como entrenador de la Copa, me salió mejor como resultado en la Champions, pero no sé precisamente por qué. Hacemos las dos últimas preguntas, las dos preguntas. Hola, Carlos, Antonio Muelas, Radio Nacional de España. Normalmente a los entrenadores os gusta tener una idea, un concepto futbolístico preestablecido. El año pasado, la pasada temporada, te he visto obligado a cambiar en varias ocasiones de sistema. Te ves en la misma tesitura esta temporada y no hablo de eventualidades o de lesiones, sino el sistema como te gusta a ti que juegue el Madrid. El sistema cambia según las características de los jugadores. Lo cambio para poner a los jugadores en una condición mejor para jugar. Esto es la razón por qué el sistema cambia. Los jugadores están acostumbrados, se sienten cómodos dentro de estos sistemas, no tengo la razón por cambiarlo. Última pregunta, las cuestiones. Míster, José Aguado, de la razón. El sábado se pite a varios jugadores, ¿le preocupa la reacción de mañana del Bernabéu? Creo que la afición sigue lo que pasa en el campo y lo que hacen los jugadores. Los jugadores lo conozco muy bien. Si jugamos bien, la afición está con nosotros y si jugamos mal, la afición pide algo más de nosotros. No es una cosa tan rara esta. Es normal. Muchas gracias.